Pásame mi canalete Pásame mi canal Que te presten la olla grande Que te presten la olla grande Pa' que me hagas el tapado Ayoye, ayoye, ayoye Ayoye, 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 mujer Decirle al compadre Ambrosio Ay, decirle al compadre Ambrosio O me mandas al chiquillo O me mandas al chiquillo Que te le enviva a crecer Que te le enviva a crecer Y se le va su potrillo Ayoye, ayoye, mujer Ayoye, 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 mujer Por si acaso me demoro Por si acaso me demoro No te preocupes, mi negra Es que ando buscando el loro Pal sancocho de mi suegra Ayoye, mujer, ayoye Ayoye, 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 mujer